Quererte es ver the notebook 20 veces, es darte flores todos los meses, es dedicarte esta canción. Quererte es ir a comer con tus jefes, recorrer la ciudad para verte, aunque sé todo en construcción. Es ir a un restaurante vegano, hacer dieta contigo, que me robes baronitas, te caben las abritas, ir a mis sueños domingos. Si esmergo tus amigas y sin medicina, soportar a tu tío y tratar de entender que tienes un muy amigo. Yo te quiero como Romeo o Julieta, aunque a veces me hagas que tu princesa, todo eso aguanto por amor. Yo te quiero como nunca había querido. Le doy gracias a Cupido y le pido que no te vayas por favor. Cambiar tequila por vodka, pedir comida sin coca, darte lo que no te toque y que tu familia sea mi flota. Es dejar a Queen por Maluma, curar contigo la cruda y que trates de entender. Al chile me caga tu amigo. Yo te quiero como Luisa María Antonieta, como borracho a la cubeta, como José José Alamo. Yo te quiero como Shrek era Fiona, como burro palabra bravo la mandona, como película de amor. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero como Macarnia de Lenón, como mi cara es a los cero, como Bad Bunny al reggaetón. Yo te quiero como no te imagino. Y la lista no termina, mi niña. Y si de enamorado estoy. Y es que así te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Chingado. Un saludo.